¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul! Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí, un día más Y hoy, amigos míos, a pesar de mi tono A pesar de mi efusiva alegría Esta alegría que siempre yo transmito o intento transmitir Hoy, amigos míos, vamos a comenzar el primer vídeo de Mundo Azul Acerca de la política De esta política vista desde un prisma completamente diferente Que vosotros me habéis pedido Que yo hice en su momento en una encuesta en la pestaña de Comunidad Pestaña que siempre os invito a visitar Como otras muchas tantas cosas en Mundo Azul El grupo de Telegram Que me sigáis en mis redes sociales De Facebook, de Instagram Y también, como no, que intentéis conseguir por todos los medios Mis nuevos libros Que ahora os daré avances Acerca de esas cosas Hoy, amigos míos, vamos a hablar De un auténtico mal De un auténtico cáncer Desde mi punto de vista Y desde el punto de vista de muchas personas Sobre todo desde un punto de vista histórico Y ahora, más si cabe, llevado a la práctica en la actualidad Y es, amigos míos, nada más y nada menos Que el pensamiento, la ideología La forma del gobierno Llamada comunismo Vamos a hablar del comunismo detenidamente Tanto desde mi opinión Como desde el punto de vista histórico Como desde el punto de vista sociológico Económico Casi filosófico Y demostraros lo que es realmente el comunismo Y sobre todo esta ideología Todo lo que trae Todo lo que arrastra Todo lo que empuja Ese concepto O esas personas Que se autodenominan Comunista Esa ideología Que lleva o intenta Hiperbolizar Los sentimientos Más nobles Más sensatos Más académicos Más puramente llanos Del ser humano Pero que luego Lo único Que verdaderamente expresa Es el horror Más absoluto Amigos míos Sentaros en vuestros asientos Cogeros Una tacita de café Lo que queráis Un té Una cervecita Un vino Sentaros Y disfrutar Eso que llaman Comunismo El comunismo Es un sistema político Y un modo de organización Socioeconómica Caracterizado por la propiedad En común De los medios de producción Así como por la Inexistencia De las clases sociales Del mercado Y del estado El comunismo Incluye una variedad De escuelas de pensamiento La visión filosófica De una sociedad Comunitaria Tiene antecedentes Hasta la república De Platón Y en los primeros cristianos Comunismo primitivo El comunismo Como proyecto De socialización De los medios De producción Surgió En el siglo Dieciséis Bajo la forma De diversas teorías Económicas Basadas En el colectivismo Agrario Las más conocidas Fueron la obra Utópica De Tomás Moro Y la ideología Revolucionaria Babubiana Que derivó Del movimiento Jacobino De la revolución Francesa El ideario Comunista Se convirtió A comienzos Del siglo XIX En un complejo Proyecto económico Gracias A las diferentes Corrientes Del llamado Socialismo utópico De anarquismo Y de las ramas Obreras Del socialismo Y el comunismo Cristiano El más conocido De estos movimientos Fue el socialismo Científico De los pensadores Alemanes De Karl Marx Y Friedrich Engel Bajo la cual La organización De la Liga De los Justos Sería rebautizada Como la Liga De los Comunistas Ambos autores Escribieron En 1848 El manifiesto Del partido Comunista Por la influencia De su obra El movimiento Comunista Adoptó Una interpretación Revolucionaria De la historia Y la forma De partido Político Convirtiéndose Luego En una organización Internacional Unificada Bajo las tesis Marxistas Según el Marxismo La historia Es entendida Como una lucha Como una lucha De clases Permanente Cuyo inicio Se debe A la aparición De diversas Formas De propiedad Las cuales Estratifican A la sociedad De acuerdo A sus relaciones De producción Explotadores O explotados Dialéctica Amo-esclavo Estas relaciones Generan Con el tiempo Las condiciones Para ser reemplazadas Por otras formas De explotación Y una nueva clase Dominante En una consecuencia Revolucionaria De nuevos modos De producción En el capitalismo Las dos principales Clases Son el proletariado Clase trabajadora Que constituye La mayoría De la población Y vende su fuerza De trabajo A cambio De un salario Y la burguesía La clase capitalista Que constituye Un pequeño Una pequeña minoría Que obtiene ganancias A través Del empleo De mano De obra Asalariada O sea Sé la plusvalía Mediante la propiedad Privada De los medios De producción El periodo De transición Termina cuando Desaparecen Las clases sociales Lo cual Lleva al estado Entendiendo Como una herramienta De dominación De clases dirigentes Sobre la otra Que deba extinguirse Como una forma De reglamentar Internamente La sociedad Existen Discrepancias Cruciales Entre las diferentes Corrientes Del marxismo En especial Por parte De los Intérpretes Bolcheviques Y no Bolcheviques De las Tesis De Marx Así como También Posiciones Críticas Encontradas Desde fuera Del marxismo Sobre la comunidad O no Entre Marx Y Lenin Respecto al cual Deberían ser La formación De la producción El rol Del estado Y en general La naturaleza De cada uno De las fases Del desarrollo Del comunismo Junto Junto con La socialdemocracia El comunismo Se convirtió En la tendencia Política Dominante Dentro de los Movimientos Obreros Internacional En la década De 1920 Si bien El surgimiento De la Unión Soviética Como el primer Estado Socialista Del mundo Llevó a la Asociación Generalizada Del comunismo Con el modelo Económico Soviético Y el marxismo Leninismo Algunos economistas E intelectuales Argumentaron Que en la práctica El modelo Funcionó Como una forma De capitalismo De estado O una economía Administrativa O dirigida No planificada La crítica Del comunismo Se puede dividir En dos grandes Categorías La que se ocupa De los principales Y la teoría Comunista Y la que se ocupa De los aspectos Prácticos De los estados Comunistas Del siglo XX Que fueron gobernados Por partidos Marxistas Leninistas Con el objetivo Oficial De progresar Hacia una sociedad Comunista Pero que no Pretendían Haber alcanzado El comunismo O estar operando Bajo un sistema Comunista Debido a la brutal Y absoluta Aniquilación De los derechos Y las libertades Más fundamentales Que se produjo En aquellos países Que se implantaron En el modelo Comunista Con el consiguiente Hundimiento económico Junto con las numerosas Muertes Vinculadas Directamente Con los régimes Que intentaron Llevar a cabo El comunismo Las estimaciones De muerte Varían ampliamente Dependiendo De las definiciones De las muertes Que se incluyen En ellos Que varían Desde los 10 A 20 millones Hasta los máximos De 100 millones En el libro negro Del comunismo Crímenes Terrói Represión 1997 Escrito Por profesores Universitarios Y editado Por Esteban Courtois Director De investigaciones Del centro nacional Para la investigación Científica Se recopila El número De muertos Provocados Como consecuencia De los sistemas Comunistas Llegando A la cifra De 100 millones De muertos Como siempre digo Amigos míos Esto es un Pequeñísimo Pequeñísimo Resumen Que estamos haciendo Y que nos da pie Un poquito A entrar en debate Acerca del comunismo Y acerca de la herrumbre Que ha dejado Y sigue dejando El comunismo Países a día de hoy Comunistas Están Los que son comunistas Realmente Y los que tienen Dijéramoslo así Una especie de espíritu Comunista Y que a la práctica Son también comunistas Aunque lo nieguen Por ejemplo Países comunistas China Corea del Norte Cuba Países con espíritu Comunista Pueden ser por ejemplo Rusia O pueden ser por ejemplo Venezuela Teniendo en cuenta Que son también Autocracias Que tienen también Su propia idiosincrasia A la hora del gobierno O sea A la hora de Poner una soga Al cuello A sus ciudadanos Y oprimirles En todos los sentidos E incluso Matarlos Envenenarlos Castigarlos De las formas Más indecentes Y como digo No es lo único Que trae el comunismo Porque ahora vamos a ver Todo lo que trae El comunismo Lo primero de todo Amigos míos ¿Por qué el comunismo No funciona? Una de las partes Por la instauración De una dictadura Del proletariado Da igual si es del proletariado Da igual si es De lo que sea Las dictaduras No son buenas Porque lo que hacen Es imponer Imponer Subyugar Coaccionar El espíritu Evolucionista Y progresista De las personas La dinámica Con la que nos relacionamos Los menesteres Las necesidades Eso es lo que ocurre En las dictaduras Sea se De lo que sea El estado Es el En el que el proletariado En este caso O sea se Los obreros industriales Asalariados O sea se No los obreros Más pequeños Sino Los que están más arriba Con lo cual Ellos no dejan de ser Una jerarquía de clases No domina El último mierda Sino domina Dentro de los obreros El El que más rango tiene Tiene el control Y el poder político En lugar de la burguesía O sea se Los que se sienten Oprimidos O los que Se creen con el derecho De oprimir a los demás En función de que han sido Oprimidos en un momento Son los que ahora Dirigen Y no solo dirigen De cualquier manera Sino dirigen En base a una dictadura En base a una Erradicación De la libertad Y los derechos Y van en contra De una función Que existió En el siglo XIX Que era Lo que hemos estado hablando El amo y esclavo Que ahora a día de hoy No está Porque hay una clase Que es la clase media Que en su momento No estaba Y sobre todo Porque las funciones Del estado Y del capitalismo Porque vivimos En el capitalismo Queremos Admitirlo O no Y luego también En otros vídeos Sucesivos Veremos por qué El capitalismo No es tan malo Como nos lo pintan Lo único que por parte De la prensa Tiene muy mala O sea Están constantemente Dinamitando el capitalismo Cuando a día de hoy Aunque no funcione En términos Hechos Constantes Es el mejor modelo Que hemos implantado Hasta ahora Cuidado lo que estamos diciendo Cuidado lo que estamos diciendo Y no funciona La instalación De una dictadura Del proletariado Que es Cuyo dominio Es considerado En posición A una dictadura De la burguesía O sea Se pasa de haber Una dictadura De la burguesía Todo en pensamiento Y idiosincrasia Del siglo XIX Que es por otros hechos Por ese contexto histórico Por ese momento Cómo funcionaba Cómo estaba industrializado Todo Por el que no funcionan También en base Este tipo de pensamientos Pero básicamente Terminan de Quitar a una dictadura O a lo que ellos consideran Que es una dictadura Que en este caso Ellos van en contra del mercado En contra de los grandes empresarios En contra de Gilipollas de ellos En contra de los que crean Verdaderamente Empleo De los que generan Las grandes empresas Las grandes producciones Las grandes marcas Es Queramos o no Lo que genera Riqueza Lo que da Puestos de trabajo Lo que te permite soñar Lo que te permite Tener un salario Y eso quieren eliminarlo Quieren eliminarlo En base Pues A que eso Es lo malo Y es lo que no subyuga Pero implantan Una dictadura Que lo único que hacen Es dar Pobreza Pobreza Y pobreza Implantar Un régimen Que lo único Es un régimen Autócrata Totalmente Como han sido Todos los comunistas Y van Racionalizando Los bienes Que ellos consideran Que pertenecen A cada cual Con lo cual Ni es igualdad Ni es nada Lo único que Eliminan El libre comercio Y se instauran Ellos Como Dominadores Comerciales ¿Por qué Tampoco funciona? Porque otro de los puntos Es la explotación De la burguesía Y la supresión De la propiedad Privada De todos los medios De producción Y no solo Los medios de producción Sino A todo Porque es que Ese pensamiento Termina extendiéndose A sus ciudadanos A las pequeñas empresas Y a todo aquel Que no solo No piensa como ellos Sino tiene una propiedad Privada Yo tengo un coche No puedo tenerlo Porque no es mío Es del Estado Yo tengo una casa No es mía Es del Estado Yo tengo una serie de bienes Ropa Yo tengo fotos Yo tengo lo que sea No puedo tener bienes privados En propiedad O sea Míos Por derecho propio Y legalmente míos Son todo es del Estado Termina siendo Más todavía Un número Si ahora somos un número Un número que cotiza Un número que Lo único que necesita es Dar dinero O dar rentabilidad Al funcionamiento Del mercado Ellos Lo eliminan Te expropian Te convierten En un monigote Que lo único que hace Es financiar Y mover O sea Es como Como la sombra Del capitalismo O sea Es como Como la sombra De lo más malo Que te puedas imaginar Que aún es más malo Todavía O sea Por eso Muchas personas dicen Que el comunismo Es el infierno En la tierra Ahora vamos a continuar También eliminan El Quieren que todos Seamos ateos O sea El ateísmo De Estado Pero no solo eso Sino que terminan Convirtiéndolo En una ideología Religiosa O sea Eliminan La religión Pero implantan Su nueva religión Diciendo que no es Una religión Pero la ideología Religiosa Moderna Que ahora la estamos viviendo Con el feminismo Y con otras muchas tantas cosas Que están implantando Gobiernos comunistas O gobiernos Socialistas En este caso Y como digo Sustituyen La antigua religión Se apoderan De ese concepto Y te dicen Pues ahora Con todo lo que no tenéis Que hacer de la religión Ahora me tenéis que hacer caso a mí O sea Se implantan Una nueva autoridad Religiosa Que la religión En muchos casos Funciona Para mantener Cohibido Consternido Al pueblo Y tenerlo De alguna manera Pues eso En su puño Decirle lo que tienen que pensar Cómo tienen que comportarse Ya no adoran a nada Simple pasan De una figura adoradora Que les dice Y que les Castiga O que les Les induce un pecado O les genera Una represión mental Y lo sustituyen Por otro Por eso muchos líderes Incluso en la propia actualidad Son deidificados Parece una tontería Pero muchos líderes políticos Son deidificados El líder de Corea del Norte Le tienen como a un dios Y a muchos otros líderes A ver Como un dios No lo es Evidentemente Pero lo tienen así ¿Por qué? Porque el comunismo También funciona Como una especie De religión De fe Yo le he hablado ahora Con muchos amigos Que todo lo que están haciendo Todo lo que están implantando En muchos lugares Porque España Que ahora lo vamos a ver También sufre De todo esto Y de hecho Tenemos un gobierno Social comunista Se dedican a esto A No eliminan Las clases No intentan De alguna manera Generar productividad Todo lo contrario Intentan Mover el avispero Y generar todavía Más caos Más confusión Empiezan a arrancarte Las alitas Empiezan a decir Y luego generan Un contuenio De ideologías Super extrañas Y luego Otro punto Por el que no funciona El comunismo Es la supresión De clases Que termina Llevando a la ciudadanía A la pérdida De todos sus derechos Y todas sus libertades Coge el hilo Coge un hilo De un argumento Y terminas Ahorcado por el hilo De ese argumento Que es lo que se pretende Desde un punto Desde un Desde una base Y es que amigos míos Al no existir Un mercado libre Que regule los precios No existe modo De alcanzar Un mercado estable Sé lo que me vais a decir Julio Hay oligarcas Del mercado Hay gente Que especula Hay gente De acuerdo Pues ante todo eso Ante esos claros Oscuros Que tiene El propio capitalismo O el propio estado O el propio mercado Contra eso Hay que Legislar Contra eso Hay que intentar Quitar ese tipo De De becerradas De caciquismos Pero lo que plantea El comunismo Es todo lo contrario O sea No solo que no haya Libre mercado O sea Sustituyes A unos demonios Particulares Por un demonio Que lo domina todo O sea Es que es todavía peor Lo que me estás intentando Implantar Un gobierno autoritario Que con El fin O con la premisa De que todos Vamos a ser iguales Todos vamos a ser iguales De pobres Iguales de mierdas Iguales sin derechos Iguales sin... Esa es la igualdad Que quieren erguirse Ellos Los de El presidente El gobernante O el dictador En este caso Porque el 90% De ellos han sido dictadores 99,9% Quieren erguirse Y su círculo Y dentro de su círculo Fuera de eso Ah sí El pueblo Hemos conseguido Estos avances Pero en verdad Lo único que son Es un pueblo miserable Retrocede la cultura Retrocede la sanidad Retrocede los derechos Retrocede las leyes Y lo único que se aplica Es el funcionamiento De unas ovejas Trabajando en pro Y en producción De un gobierno Que es autoritario Y que es completamente Ilegal E inmoral En todos los aspectos Y es que amigos míos Hablo de eso Porque a día de hoy No solo que hay Algunos modelos Comunistas Que fracasan Y que son Completamente autoritarios Dictaduras Que son Bueno Que van en contra De todos los derechos Civiles Humanitarios Bueno El mayor despropósito Que os podáis Entender Y los que son Un poco más Tirando a social O sea Socialistas Claro que las palabras Generan O sea Una confusión Ahí muy grande No porque sea Social No porque sea común Significa que vaya a ser Algo bueno Y eso es otro De los puntos Que es que utilizan Las palabras Te meten Una ideología En tu cabeza Diciendo que esto Va a ser bueno Y aunque tú Tengas la solga Al cuello Como se suele decir Termina siendo Una absoluta Pues es una firma Con el diablo En el que no solo Te vendes tú Sino vendes a tus Generaciones Posteriores Y estáis Completamente Pues estamos Completamente perdidos Y como digo España tiene un modelo De democracia Que bueno No es una democracia real Porque bueno En general no hay democracia En el mundo real Como tal Sino que es un modelo Muy concreto Que es democracia De partidos O sea Que son los partidos Los que mandan Tú no puedes meter cabeza Y decir No a mí me gusta este No pues yo voto Por este presidente Pues yo voto No tú votas por el partido Y el partido es el que pone Entre otras muchas cosas A los líderes Y no todos los partidos Valen igual En consonancia de votos Es una cosa que bueno Como digo al uso No es una democracia Pero bueno Es una pseudo democracia El gobernado O sea Nosotros estamos gobernados Por esta democracia De partidos Y concretamente tenemos Una gobernancia De coalición Que se llama ahora Que es de la peor calaña Que uno se puede imaginar Y que ni en nuestras Peores pesadillas Creíamos que podía llegar A existir algo así Y es un gobierno Social comunista ¿Y qué nos encontramos Amigos míos? O qué estamos viviendo A día de hoy En España En un gobierno Social comunista Pues nos encontramos Por ejemplo Un ex Porque ahora es ex No es vicepresidente Ha tenido que salir Por la puerta de atrás Corriendo como una rata Que es lo que es Y digo rata Porque en su momento Recuerdo lo que representaba Podemos Para muchas personas Para muchas personas Que creíamos en él Y que creímos en ese movimiento Los inicios De los inicios De los inicios De los inicios Y que verdaderamente Ha sido Nos han sido Han corrompido Han generado disención En la sociedad Han generado luchas Han generado pobreza Han generado miseria Han generado Confrontaciones Han generado mentiras Prepotencia Y todo de una forma Casi quirúrgica Y como digo Un ex vicepresidente Gracias a Dios Que lamentablemente Sigue de alguna u otra manera Dirigiendo el cotarro Que dice Y hace cosas Como estas Y Yo ya no soy político Puedo decir la verdad Es radicalmente incierto Es radicalmente falso Que ninguna persona Sentada en esta mesa O ninguna persona de Podemos Participara en un escrache Es más No se produjo Ningún escrache En la facultad Bueno vamos a empezar La conferencia Se produjo un acto público De la representante De un partido Al que algunos profesores Asistimos a escuchar Lo que decía El representante De ese partido En ese acto Algunos estudiantes Mostraron una tarjeta roja E invitaron Con un micrófono A tener un debate Con esa persona Debate que después Se produjo Se produjo Usted se le ha dado a una tienda A la facultad Y no lo que proteja Grito Y a poder ser Algún empujo Entre sus expertas Y los estudiantes Es decir Las informaciones Con las que ustedes Preestablecen la pregunta Son falsas De principio Hasta el final Usted no es bienvenida Y nos gustaría Que no viniese nunca más Pero es falso Que se tratara De un escrache Es falso Que yo participara En un escrache Yo actúe En un acto académico Como profesor De la facultad Y es radicalmente falso Que nadie De Podemos Participara En un escrache Bueno Vamos a empezar Dicen Que a algunos Nos gusta hablar De dos Españas Claro Ojalá no hubiera dos Españas Pero es que hay dos Españas Hay una España De gente que lleva Sus niños a colegios privados Que viven en chalet Con 18 cuartos de baño Que tienen Sanidad privada Que tienen seguros De pensiones privadas Que tienen tres coches Y les va de puta madre ¿Y quiénes son esos? El 5% De la población Y el resto Que se jodan Que se jodan A mí en términos absolutos 3.500 euros No me parece una barbaridad Pero Si la mayor parte De mis ciudadanos Están cobrando mil Nosotros tenemos Que ser un ejemplo Pero eso es Una actitud Eso es una manera De decir Mientras en mi país La mayor parte de la gente No se puede ir de vacaciones Y no cobra más de mil euros Yo no puedo cobrar 4.000 euros Pero si no vamos a... Lo que cobran los eurodiputados Me parece una cosa vergonzosa Es decir Que un eurodiputado Se pueda meter 6.500 euros al mes En la cuenta Cuando la mayor parte De los ciudadanos De su país No llegan a mil Porque sería de vergüenza Que nosotros Elegidos por los ciudadanos Digamos No Al tiempo que usted va a cobrar 645 euros Que es el salario mínimo Yo voy a cobrar 8.000 euros La invitación Sigue en pie A acompañarme A Intereconomía Y pido disculpas Por no romper la cara A todos los fachas Con los que discuto En la televisión Pero yo creo que fachas No faltan En este país Incluso en este pueblo Quizá Cuando acabemos En esta charla En lugar de mariconadas Del teatro Nos vamos de cacería A Segovia A aplicar La justicia proletaria Que es lo que Se merecen unos cuantos O por ejemplo Un presidente del gobierno Incalificable Como dice Arturo Pérez Reverte Inmune a las hemerotecas Un mentiroso patológico Unas personas dignas De ser estudiado En los libros médicos En los libros sociológicos En los libros de filosofía Pero no por bien Sino por mal Por auténticas personas corruptas Auténticas personas megalómanas Sociópatas Puros y duros Un presidente del gobierno Que actualmente Tenemos Que está llevando al país A la crisis Más absoluta O sea el peor presidente De la historia Desde la segunda república En la que por cierto Se pasaba hambre Y hubo muchísimas revueltas Y muchas revoluciones sociales Por eso Y Un presidente del gobierno Que yo no he visto En mi vida Como alguien Yo en mis 30 años Que tengo Que cumplí el año pasado Jamás creí Que podría haber Un demonio O una persona más Amoral Que este individuo Un presidente Que dice Y hace cosas Como estas Se decía Se decía a principios De año Que yo iba a vender Mi alma Para ser presidente Del gobierno Y que va a aceptar El chantaje De iglesias De la vicepresidencia Con el CNI Bueno es algo Que me ha pedido El presidente del gobierno Y por lo tanto Me corresponde estar Con la policía Con la policía propia Cese del coronel Pérez de los Cobos Estapando toda esta Mal llamada policía patriótica Cargándonos la independencia De los jueces y fiscales Muchos tribunales europeos Han quitado la razón A nuestros jueces Eso es una humillación Y puede que también Hay algunos togados Que pongan por delante Su ideología reaccionaria Que íbamos a hacer descansar La gobernabilidad de España En fuerzas independentistas Agradecerle también La abstención Señor Esturo Critíqueme lo que quiera Bueno yo creo que Que he reivindicado El proyecto autónomo Del partido socialista Que podía haber sido Hoy presidente del gobierno A un precio Que ni yo creía en él Ni tampoco creo Que se merecieran los españoles Conocido El sentido de la sentencia Al tribunal supremo Quiero manifestar El absoluto respeto Y el acatamiento De la misma Por parte del gobierno De España Mentira El debate del indulto Es que no está encima De la mesa Ni porque el gobierno Lo ha planteado Ni hasta incluso Los independentistas Lo quieren Con lo cual Mentira Garantizar a la ciudadanía Catalana Y el conjunto De la ciudadanía española De que esa sentencia Se va a cumplir Mentira Yo lo que digo Es que hay que acabar Con los indultos políticos Mentira Nunca más indultos Por motivos políticos Y por motivos económicos Mentira El acatamiento Significa Su cumplimiento Mentira Respetar la independencia Del poder judicial Mentira Nuestra propuesta De modificar La ley del indulto Para exigir La motivación De su concesión Y para excluir De su ámbito Los delitos cometidos Señorías Por cargos públicos Aprovechando En beneficio propio El ejercicio De sus responsabilidades Mentira Y le digo Y le digo a los líderes Independentistas Que nunca Significa Nunca Mentira ¿Qué sentido tiene Que un político Indulte a otro? Ninguno Absolutamente ninguno Y yo siento vergüenza De eso Mentira Propondré Al consejo de ministros Conceder el indulto A los nueve condenados En el juicio del proceso Que hoy están en prisión Y amigos míos Podríamos seguir así Hasta mañana Podríamos seguir así Hasta mañana Os lo puedo asegurar En tanto en cuanto a que A que tiene Otros Colegas de partido De su propio partido Del partido socialista O del partido De Unidas Podemos Este partido Social comunista Que en este caso Es el PSOE Y Podemos Que son todavía peores Que insultan Que denigran A la población Que generan Luchas De sexos Que intentan Inocular Constantemente Miedo Odio Rabia Intentan Generar confusión Intentan Que nos peguemos Y mientras tanto Se dedican A robar A manos abiertas O sea Yo entiendo Que el concepto político Siempre está asociado A una persona Que miente Y que roba Pero lo de estas personas Como digo Es digno De un libro Sociológico De un estudio Casi antropológico Del cerebro De estas personas Del cómo pueden llegar A estar tan corruptos Tan Podridos Y tan Realmente Vacíos De cualquier Ética O de cualquier Valor Que piense Para el que está Representando Mínimamente Ya no sólo Para quien está Gobernando En este caso Un gobierno Que por ejemplo Ha puesto 102 Nuevos impuestos Que no revierten En nada más Que en despifarrar El dinero Poniendo Por ejemplo Más asesores Más ministros Más subidas De sueldos De diputados De sus diputados Más consumo De herramientas públicas Como por ejemplo El avión privado Del gobierno Reformas En los aparcamientos Del congreso Y en las instalaciones De sus propios despachos De sus propios Renovar Por ejemplo La flota de coches Oficiales Del gobierno Y repartir Miles de millones En ministerios Como por ejemplo El de igualdad Barra adoctrinamiento En comprar Por ejemplo Medios de comunicación Para que no les ataquen A periodistas A los sindicatos Que es una vergüenza Verles hablar Cómo les titubea la voz Porque no saben Ni lo que decir Porque hace Un par de legislaturas Estaban Intentando de alguna manera Socavar La voluntad O estaban intentando Meterse En contra De ciertos líderes De derechas Y con subidas De precios Con subidas de luz Y ahora que estamos En récords Históricos Desde 1939 Que no se veía Una cosa así Están destruyéndose Puestos de trabajo A cada segundo Están sectores De la agricultura De la ganadería Sectores Servicio Como por ejemplo La hostelería Sectores del transporte Los taxistas Los gasolineros Incluso las propias Eléctricas Estamos Estamos yendo A la quiebra Más absoluta Todo el mundo Los pescadores Yo no he visto Cosa igual En mi vida Y mira que Aunque yo era Bien jovencito Bien pequeñito He visto A José María Amnar He visto A Zapatero He visto A Rajoy Y nunca jamás He visto Una unión tal En ver Como al puro demonio A esta persona No sé realmente No he visto mentir A nadie Con tanto descaro Con tanta frialdad Con tanta falta De sentimientos Con tanta prepotencia Como a esta persona Amigos míos Unas Por ejemplo Subidas de luces Desorbitadas De pagar 90 O 100 euros A 300 Y decir todavía Que es culpa De una guerra Cuando se lleva subiendo Hace 6 o 7 meses Cuando la guerra Todavía no estaba Ni en proyecto Subidas de impuestos Subidas Desorbitadas Un autónomo Que pague La mitad De su sueldo Pero como va a vivir Una persona Con la mitad De su salario O sea Si cobra 1000 euros Que se quede Con 500 o 600 euros Y el resto Va para impuestos Pero estamos locos Subidas De alimentos Unas magdalenas Que costaban 0,80 céntimos Ahora cuestan 2,20 2,30 Unas magdalenas No tenemos Producción interna Tenemos una deuda Pública De un billón De euros Un billón De euros Casi un número Lo decían el otro día En la tele Un número Ilegible Porque todavía Gracias a Dios Quedan Televisiones O canales O personas Periodistas Independientes Es Por ejemplo Las subidas De combustibles Que ahora se están hablando En Europa Una de las más caras La tiene España Intentando ahora Mentir Con que Las gasolineras Paguen Los 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 adelantos Que ellos no quieren pagar Para seguir lucrándose De esa cantidad De impuestos Y de esa gran subida A los artículos De primera necesidad Amigos Es una absoluta Locura Locura Se benefician Del dinero Común Con La premisa De que todos Tenemos que pagar Impuestos Todo Para el bien Común Todo 20 mil Millones De euros Ha recibido El ministerio De igualdad 30 mil Millones Ha recibido El de consumo Que tiene a todos Los sectores Del consumo Locos La luz La gasolina La comida Los ganaderos El sector De 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 los pescadores Los tiene locos Porque los tiene Empobrecidos La gente tirando Sus productos Los productos del campo Alcachofas Leche Matando a las vacas Porque no No Les pagan Por debajo Del dinero De la producción 30 mil millones A un ministerio Que Y en cambio 6 mil millones Le dan Al de sanidad 6 mil millones Al de educación 6 y 6 Son 12 12 mil millones Entre los dos Entre educación Y sanidad Que es lo que han recibido 6 mil Doscientos y pico Y 6 mil Doscientos y pico 6 y 6 Son 12 12 mil millones Entre dos De sanidad Y de cultura Y en cambio Uno de igualdad 20 mil millones 12 13 14 15 16 17 18 19 Y 20 Te faltan 8 mil O 9 mil millones Para llegar a recaudar Ni dos De sanidad Ni de educación Llegan a la suma Que ha conseguido recaudar La señorita Irene Montero Para su ministerio de igualdad Para intentar Despilfarrar el dinero Y como ha salido el otro día Un taller Y os lo juro por mi hija Que esto yo pensaba Que no lo iba a ver jamás Para saber pintarse el toto Si, si La vagina Los pelillos de la vagina Ha salido un taller Con 6500 euros Para poder Pintarse la vagina De colores Decirme si eso No es que sea Moral o amoral Eso es aberrante No por pintarse la vagina Que te la puedes pintar Como si te la quieres coser A mi me da exactamente igual Pero lo que no es normal Es que se gaste el dinero Cuando hay familias Que se están muriendo de hambre Que están perdiendo Sus puestos de trabajo Eso con la crisis Que hemos ya Afrontado Con la pandemia Que hemos tenido Y ahora vienen esto Estas subidas desorbitantes De precios De impuestos Y ellos Mientras tanto Despilfarrando Dinero A mansalva De ciudadanos Y de todos aquellos Que por un lado No le hemos votado Y por otro lado Tenemos que ver Como nuestra vida Se va al traste Y esta gente Se dedica Única Y exclusivamente A mentir Amigos míos Os voy a dejar Con unas Frases O palabras O discursos Del filósofo español Antonio Escotado Que yo tengo Yo tengo mis discrepancias En algunos aspectos Pero creo que en otros Es Imparte cátedra De una forma Increíble Yo no encontraría Las palabras Como las encuentra él Para poder hablar Es un orador Increíble Y que en este aspecto Él Habla acerca De una ideología Que él en su momento Aplaudió Y que ahora Denosta Por favor Escucharle Y es que Amigos míos El comunismo Igual que El socialismo Igual que el anarquismo Igual que El fascismo Igual que El nazismo Igual que Muchas otras Ideologías Que lo único Que quieren Es apoderarse Del mundo Acaban exactamente igual Mira tengo un ejemplo Que es Yo los llamo A todos de la misma manera Que es El pensamiento Embudo Da igual En un embudo Amigos míos Sabéis lo que es un embudo Da igual Desde el punto En que partas Da igual Si partes Desde ese feminismo Asqueroso Que lo único Que pretende Es poner Al hombre De rodillas Generar Lucha De clases Lucha de personas Lucha de familias Me da igual El nazismo Que mató A millones Y millones Y millones De personas Me da igual El comunismo Que ha matado A Cien millones De personas Que ha Generado pobreza Que ha llegado A países De miles De millones De personas Como Rusia A la bancarrota Más absoluta Gente vendiendo Sus casas Gente vendiendo Todo lo que tenían Porque estaban En la miseria Más absoluta Da igual El socialismo Que a día de hoy Ha llevado a bancarrota Y sigue llevando A bancarrota A muchas Muchas naciones Muchos países Me da igual El anarquismo Los mayores Terroristas Del mundo Los mayores Terroristas Coger la historia Olvidaros de opiniones Olvidaros de mi opinión De la opinión Del otro Coger la historia Y inocularos De ese virus Asqueroso Que ha sido El anarquismo Que ha sido El socialismo Que ha sido El comunismo Esos ideales Tan bonitos De vivir en armonía Y paz Y que luego Llevados a la práctica Son una absoluta Pobreza Un Como ha dicho Antonio Escotado El propio Infierno En la tierra Da igual Desde el punto Que partas Veis que la visión Es súper amplia Pero todos acaban En este cuello De botella Y es que es eso Todos esos pensamientos Istmos Todas esas Formas Y modelos De gobierno Ideologías Completamente Radicales Completamente Demoníacas Podríamos incluso decir Acaban en este cuello De botella ¿Sabéis lo que es Este cuello De botella? Este cuello De botella Son la pérdida De libertades La pérdida De derechos Es hambruna Es guerras Es desolaciones Es matarse Los primos Contra los hermanos Es la rotura De familias Es la rotura De los ideales Y del concepto De los pilares básicos Del funcionamiento Del ser humano Es el horror Es la pérdida Del alma De las personas La pérdida De ética La pérdida De nuestra sociedad La pérdida De la lucha De muchas personas Que desde hace miles De años Intentan construir Un mundo mejor Esto es el cuello De botella Al que lleva El comunismo El socialismo El anarquismo El nazismo El fascismo El totalitarismo Porque son exactamente Lo mismo Lo mismo Mirado Desde puntos De vistas Diferentes Que lo único Que llevan Es a un cuello De botella Insoportable A un retroceso Del ser humano Como humano Como ser Que lo único Que intenta Es sociabilizarse Con sus hermanos O intentar Construir un mundo Mejor Con ese tipo De gobiernos Con ese tipo De ideologías Y de pensamientos A esto es a lo que llevamos A un cuello De botella Insostenible En el que el ser humano Deja de ser humano Muchísimas gracias A todos amigos Hasta aquí El vídeo de hoy Gracias Gracias por estar ahí Gracias por Bueno pues Por todo vuestro apoyo No quiero que perdáis El sentido La visión Absoluta De lo que es Mundo azul Por mucho que yo Os intente Hablar Con mis propios Pensamientos Con mis propias Palabras O con Las palabras De otros Que saben Mucho más que yo Que hay mucha gente Que sabe Mucho más que yo Pero por favor Por favor Os lo pido Mirar a los ojos De esas personas Mirar a los ojos De los niños Mirar a los ojos De los ancianos Mirar incluso A los ojos De vuestra propia alma De vuestro propio corazón Y decirme Si queréis Un mundo así Pensadlo Solo pensadlo Por un momento Y luego Que no os vendan la moto Que no os digan Que ese es vuestro enemigo Que el otro Es vuestro enemigo Lo único que es Verdaderamente enemigo Es las ideologías Que intentan De alguna u otra forma Destruir el mundo Y destruir A las personas Destruir la auténtica Fraternalidad Del ser humano El auténtico Amor universal Que amigos míos No es una utopía Existe Y nosotros Con nuestros pequeños gestos Con nuestros pequeños actos De cotidianidad En nuestro día a día Lo llevamos a cabo Muchísimas gracias a todos Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Mundo azul Mundo azul Mundo azul Mundo azul